¡Suscríbete al canal! Rapcrack contra Rapcrack Crash Bash Gamer ¿Aceptas este reto? Pendejo Los perdedores primero, por favor Tienes dos tiros Si la logras, ganas Bueno El segundo tiro Si la cagas aquí, ya tengo una oportunidad Tío, échale Cágana Hijo de puta O sea Si no la logro, tengo dos oportunidades Que me gane Una Dios, Goku, Confión, sí Mulan, también Una No de la revancha porque soy un buen jugador Te adoro No más va a haber una Tú y yo Como lo hace de ratito Va a iniciar otra vez Pero no va a valer la de hace ratito Gracias hermano Otra vez va a empezar Esta es la última Chale, chale, chale ¿Por qué hago esto? ¡Caca! Por favor Vamos Vamos Nada Oh, qué buena ¿Cómo se la rompió este objetísimo pateando esto? Sí, sí, sí Como ninguno de los dos la logró Va a haber otra oportunidad Porque así no se puede quedar este video ¡Le va a él! ¡Rápido! ¡Muere! ¡Ah! ¡Oh, señor! Pero No me hace Yo sé que puedo Si logro esta Voy a poner Y subirla allá arriba ¡Caca! ¡Fail! ¡Pfff! Le va a él Rápido 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 Te quiero así Vas, 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 vas Así, así En corto En corto ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Momento Saiyajin! ¡Fuego! ¡Ven a mí! No sé No, ya ¡Truenos! ¡Vengan hacia mí! ¡Ya! ¡Ya me quedo en el color! El último reto Más difícil Ahora Lo vamos a apagar Aquí Porque no quiero que dure Solo dos minutos El 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 video Empieza por favor Obviamente que también Lo vamos a hacer Desde esta Esta distancia No somos tan locos Como para hacer Los estalleros Sí Échale Eres popó ¡Muévete! Que no tenemos Todo tu tiempo ¡Oh! ¡Hijo de tu mamá! Última oportunidad Hijo de tu madre Esto es un reto extra Así que Porque ya la logramos Échale, échale, échale Eres una popó Que no la logras ¡Que no! El que pierde aquí Se va a poner algo Con un labia Vamos, tío Que la caga Hijo de pu... Que cárcel algo Que este es mío Este juego ya está ganado Por mí Échale, échale ¡Échale! Échale, échale Que yo quiero que Que yo gane Por favor Que esto hace la pena Échale, échale Échale O sea, ya, ya Si quieren que este reto Perdure Denle una meta De 10 likes Porque esto Esto está Demasiado difícil O sea, ahorita Ahorita voy a intentar Hacer esto La voy a anotar Ahí A ver Si me sale Puta madre Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!